Música Mi amor, ya llevamos 4 años de novio Ya va siendo hora de que vayamos a vivir en la casa Tienes razón amor, debemos ir a vivirnos juntos Y pues ¿de dónde nos iremos a vivir? Pues en la casa de mis padres, ahí es muy bonito Ay pero mi amor, ¿cómo así? Tus papás viven en el campo Y tú sabes que yo soy de ciudad, yo soy aniñada A mí nada, no me han enseñado ni siquiera a lavar platos Yo solamente tengo sirvienta No mi amor, mi mamá te va a tratar como a reina Como yo te trato a ti, como a una hija más ¿En serio amor? Es que lo que me han contado de las suegras de campo Es que son muy malas No mi amor, son solo historias de la gente Son solo mitos Mi madre es la mejor mamá del mundo Te va a tratar como a reina Pero mi amor, primero dame una mochita con lego Para creerte y de esa cosa No hay problema ¡Hey padre! Entonces amor, vamos a traer las cosas Y a la casa de mis padres Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya mismo, aquí siento, aquí siento eso Mamito Pienso pesado estos cuatro trapos que tenemos amor Eso mío Pero ya llegamos ¿Quién te había mandado y te llevo en tu cosa? Luchito, mijito Qué guaguita Buenos días Luchito, buenos días ¿Cómo así? ¿Y por qué sostengo tantas cosas? Y con una guambra a la hijita de ahí también ¿Cómo estás señora? Mucho gusto Hola señoras Mucho gusto igualmente ¿Cómo estás? Mamita Yo he estado viniendo aquí Para que me des una posadita Estoy viniendo con mi guambrita En la ciudad ha sido muy caro Ya no vamos a pagar Y arriendo Toca pagar arriendo Toca pagar comida Toca pagar luz Toca pagar agua Todo lo toca pagar Estoy viniendo Que me des una posadita Yo cuando fui saliendo de aquí Vos me dijiste Que tenía las puertas abiertas Hoy estoy llegando Con mi guambrita Claro mi Luchito Que hay bastante espacio Llega allí Gracias mamita Ay hijita Ya gracias Este ha avanzado Trae nuestra sala Esta es nuestra sala Traje también carabina Por si acaso Toca de cacería Ay sienta Sienta Miquita Cansadita Si a ella le gusta Acá sentarse Muchas gracias Eso Ya mi hijita Aquí esperan Voy a traer cafecito Ya gracias Gracias mamita Gracias Ay a mí es mi vida Ya te dije Mi mamá es bien chevro Y le te va a tratar Como a reina Ay si amor Tu mamá ha sido súper amable Me cayó súper bien Creo que vamos bien hasta ahorita Ay bonitos Cansitos Si no ha habido fresquito Voy a dar Ay muchas gracias suegrita Que bestia Estamos que nos sofocamos Sirva, sirva Ay mamá Muchas gracias Bonito Hizo pasar la sesua Grita muchas gracias Ay Dios No lo pague mamita Como está recibiendo Bonito caro usted Gracias mamita Ay que rico Gracias mamita Gracias Pasa, pasa Mi hijito Para aquí Están aquí en cuartito Gracias mamita Gracias 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 Ay 12 del día Y no he comido nada todavía Allá mis sirvientas Si me saben dar Por lo menos Mis frutitas A las 10 de la mañana Para avisar Que hay en Instagram Wow Este notición Que bestia Martina de Caramelo Se ha hecho una liposucción Que lindo cuerpo Que bestia yo Quisiera tener así Pero esto me pasa Para hacerle caso A Lucho Aquí voy a tener Pues un cuerpo De figurita De sireno Comiendo solo mote Con melio Cuey Ja Dios mire Señora Tiene harta Luchita Mijita Esta guambra Solo celular Celular Chat chat Mejor hila Guanguito Para mi Lucho Que no tiene ponchito Con la viejo Mano Voy a quemar Hila rápido Para mi Lucho Eso cuesta bastante plata Y ahora como esto Se hace a vuelta Ya Como se hila Pues enséñenme a mi Yo como se Ahora esto como se hace Ya se arranco Mamita Ayudeme Como se hila Yo no se Mijita 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 que ya está la comida Ya estoy yo viniendo Lampeando el día Ya Huerta Ya está Mijita la comida No No amor Este Tu mamá me puso a A hilar Y yo no se como se hace esto Como así que no vas a poder No harías de comer No Caramba Madre bendita Y esta mujer Carichina Como que Ruth No has hecho Comita con mi chulito No me has hecho la comida Guambra Carichino Carichino Anda anda Ahorita 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 Carajo Madre bendita Yo sacándome La madre Lampiando el día Carichina Tu guagua Dale Dale Enseñando Enseñando Yo ahorita Voy a poder Mudando mi Llego Y segurita Ahora no nos Estamos yendo Como que A donde Vamos a deservar Mi huertita Coge Coge A esa don Ven Ven A por rápido Que sirve Pues Allá en ciudad Si tiene servido Acá se trabaja Para comer Apura Apura Mi luchito Tiene hambre Me voy a comer Que no No puedes Hacer Así Así Este no puedes Hacer Mira Vigita Así Así Tienes que Trabajar Caramba Me choza De Ay Anda Coge El pelo Aquí No podrás Hacer Una Tien Bajo De Hombre Y todavía Llorando Aparte De Carichina Llorona Anda 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 Hacer Para Minuto Coro Rápido 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 ¿Sí aprendiste A coger Nabo Ya? Sí Un poco Con tu Mami Mijita Verás Van a traer Ahorita A mi Mami Malyguita De venir Van a traer Nabo De chacra Van a traer Rápido 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 Estoy aquí Ya puro Tengo que vivir aquí Un contratito Yo soy arquitecto Verás No es cierto Vos que te retiras Vienes aquí a vivir En el campo Ya nada Bueno bueno Nos vemos Ya sabes Ponte dura Ponte dura No te dejes No te dejes Tienes razón Tienes razón El Pedro De decirme Que tengo que ponerme dura La verdad Yo 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 me he dejado Pero ahora si Yo antes Recibía clases de boxeo Pero ahora si Le voy a dar En pura queta Sinvergüenza Oye señor Tanto que se Maldón Trae esa aguamba Ya está Agua hirviendo Y ni llega Mando traer Son unos simples Nabos Y ni llega Agua ya está Hirviendo Y ni llega Esta mujer Caramba Madre bendita Y todo Si no encuentro Y eso Estos serán Nabos Estos no son Nabos Guambra Puerca Pedro si me dijo Que no tengo que dejarme De nadie Y mucho menos De este lucho Ya me han visto Mucho la cara Que se han creído Sinvergüenzas Estos Lucho puerto A mi no me ha dado Tantada la mano ¿Qué te has creído Que eres De este lucho Yo voy a deslustar Este lucho Porque tu señal De mi choque Este es tan Plague Es una mala persona El fin de la gracia Es una mala persona Es una mala persona Que te ha estado haciendo Y tú también Y tú también Te violas Y te voy a hacer Por otro Y voy a ir Con otra persona Mi sombrero Yo te dije Lucho Te dije Esas chicas de ciudad No valen Que no haces caso No olviden de suscribirse Aquí al canal Síganme En las redes sociales De aquí De los tres Y pues nada Esto fue Disblocks Hasta un próximo video Chao 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 Chao